Aquí comienza NTV Flash Noticia Nacional La gobernadora de la provincia de Buenos Aires disertó en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción En su discurso, María Eugenia Vidal aseguró Estamos dejando todo en la cancha para transitar un camino que vale la pena y que tenga resultados que lleguen para quedarse sin relatos, parches, improvisaciones ni esperanzas defraudadas Acompañamiento de adultos mayores en Malvinas Argentinas El municipio lanzó el programa LASOS Se trata de un programa municipal orientado a la promoción y protección de los derechos de los adultos mayores del distrito Un programa importante, más que nada por la esencia del programa poder interconectar a cada funcionario con cada centro jubilado para estar cerca, para generar ese lazo con la gente y esa sinergia para poder hacer cosas buenas en nuestro distrito de Malvinas Argentinas El centro jubilado muchas veces es el corazón de un barrio en donde son los adultos mayores los que forjaron el lugar Este programa tiene que ver con que el funcionario municipal tenga un acercamiento más directo y pueda acercar todos los recursos municipales a cada centro Yo creo que con el simple hecho de que de la presencia de Leo y estar hoy acá, para ellos es importantísimo Pero más allá de eso, estar contento acá, disfrutar como les contaba recién No hablar de la política institucional sino de plantearle a ellos que todos tenemos problemas en la vida todos a veces tenemos algo que, esa piedra en el camino pero bueno, era un día de dispersión donde todos estábamos contentos donde por un ratito, entre amigos, entre centros que son buscan esa camaradería bueno, logramos nosotros olvidarnos de eso y pasarla bien que es lo fundamental Avanzan las mejoras en las plazas de Malvinas Argentinas Los trabajos están centrados en la Plaza Estudiantes de Granburg Allí se están realizando grandes cambios El objetivo es crear un espacio para que la familia vuelva a integrarse que se sienta parte y que lo use para reunirse Una plaza más linda, más iluminada, con sectores bien diferenciados Con esta propuesta, el Ejecutivo Municipal planea recuperar todos los espacios públicos del distrito Bueno, viendo el avance, viendo que está quedando muy lindo es la verdad que impresionante el cambio y todavía faltan 30 días arduos de trabajo para hacer la puesta a punto pero es considerable el cambio visual que se ve para que lo puedan disfrutar los vecinos o sea, poder ampliar el playón deportivo que cuente con más espacio que esté, tenga el alambrado también para que mientras que puedan hacer deporte de este lado la gente lo pueda disfrutar tomando mate y demás cuestiones y eso, que la familia vuelva a integrarse cuando hablamos de inclusión o cuando hablamos de que la gente pueda compartir de buscarle el sentido de ese eslogan que nosotros tenemos de buscar el lugar de la familia bueno, que ese punto de referencia sea en las plazas públicas que la gente vuelva a sentirse parte que lo use como punto de encuentro y lugar de reunión o sea, para hacer diferentes tipos de cosas acá se están teniendo en cuenta diferentes factores que pasaban alrededor de la plaza estudiantes que bueno, se va a seguir manteniendo que obviamente es un lugar más lindo más iluminado más decoroso para la gente o sea, primero recuperar el espacio público para las familias para que tengan un lugar más cercano teniendo en cuenta que el único lugar, como siempre lo digo era el predio del batallón municipal donde mucha gente no se puede acercar más en los tiempos que corren en donde tal vez toda la familia no se pueda trasladar en colectivo o en tren y bueno, tenerlo acá cerca del barrio hace que el fin de semana puedan venir a disfrutar acá el slogan de tratar de buscar el lugar de la familia yo creo que es responsabilidad de todos que nuestros vecinos sepan que este lugar es de ellos y sean ellos mismos los que cuiden su lugar Escobar, jornada recreativa con los colegios del partido la municipalidad de Escobar organizó una jornada recreativa en la Plaza San Martín de Belén donde concurrieron estudiantes de distintas escuelas del distrito para celebrar el Día Internacional del Juego el objetivo de las actividades que incluyeron suelta de juegos y de juguetes fue reivindicar y concientizar acerca del derecho de los niños y también de los adolescentes a contar con un espacio de recreación educativo y cultural Pilar el estado en tu barrio estuvo presente en el barrio El Rocío allí los vecinos pudieron realizar sus trámites municipales provinciales y nacionales de manera más rápida y más cerca de sus hogares la actividad contó con la presencia del secretario general de la presidencia de la nación Fernando de Andrés quien charló con los vecinos acerca de los desafíos y las obras que se están llevando adelante Estas fueron las noticias más relevantes de la jornada